Con mis contartulios, las dos violaciones se referían a relaciones íntimas consentidas. Y tengo que explicar de esta manera porque si no, no se entiende ni siquiera en los medios de comunicación del cual he recibido cantidad de burlas y sornas. En el uno se rompió el preservativo y eso se consideraba violación en Suecia. En el otro fue una relación consentida en donde supuestamente la víctima había estado dormida. De manera muy sencilla, debo explicar de esta forma. En las dos, Suecia tuvo más de seis años para investigar. Precisamente la cooperación que se hizo ya en la Embajada de Londres, de la Embajada Ecuatoriana en la ciudad de Londres, en la una se archivó porque ya pasó el tiempo y la otra se desestimó. Es decir, no hay en este momento ningún tipo de delito común que pueda ser afectado al señor Assange. Lo que estaba detrás era precisamente estados tan poderosos como Estados Unidos que buscaban esta manera de poder activar un enjuiciamiento penal para poder generar la extradición hacia Estados Unidos porque era demasiado compleja. Buscaron estos dos delitos que al final en el 2017 y 2018 fue desestimado y estuvo prescrito y eso hay que aclarificar. Por eso es que la desinformación viene diciendo que todavía hay algo pendiente en Suecia. Es muy complejo que Suecia aperture por lo menos una investigación ya que tuvo más que tiempo y oportunidad para iniciar y no logró absolutamente nada. Despejado de estas situaciones, evidentemente empieza ya la generación del derecho de asilo y sobre todo saldrán en los próximos días inclusive comunicaciones de Estados Unidos y Suecia en donde presionaba a Estados Unidos para que Suecia no deje de investigar. Suecia siempre ha sido catalogada como un referente de derechos humanos y cuando tuvimos la cooperación judicial, las dos fiscales que estaba investigando tenían tanta vergüenza que no tuvieron la oportunidad ni siquiera de debatir nuestros argumentos porque la cooperación de Assange fue tan evidente que él había entregado una muestra de saliva cinco años atrás y la policía británica y los suecos nunca hicieron nada. Por lo tanto, hasta por eso se desestimó. Una vez que se establece, obviamente da un viraje, el actual presidente Lenín Moreno y se impone un protocolo, hay otro prejuicio que se ha establecido. El protocolo no tenía ni siquiera un membrete ni firma de responsabilidad. Y es que a partir de octubre del 2018 recién se empezó las reglas de convivencia. De hecho, reglas de convivencia habían siempre al interior de la embajada. El protocolo se implementa ya con reglas específicas claras, pero algo que nos preocupaba siempre fue cómo se establece un procedimiento para terminar el asilo. Entendemos que es un derecho el asilo y que cómo podía terminar. Quién presentaba la denuncia, cómo se demostraban los elementos probatorios, y estoy hablando como abogado, y de la resolución que podía haber por terminado a donde apelábamos. Por eso presentamos la acción de protección en octubre del año anterior ante una judicatura de la ciudad de Quito y luego fue en apelación a una de las salas de la niñez de la Corte Provincial. Permítanme decir, qué vergüenza de resoluciones. Ni siquiera le dejaron hablar, simplemente para demostrar lo inequitativo. Mientras de las audiencias hablaba Cancillería y la Procuraduría, que eran 40 minutos, a nosotros nos daban 20 minutos, con una traducción simultánea. Pueden imaginarse, Julián Azaz hablando en inglés en una traducción simultánea, solamente nos dejaban 10 minutos, prácticamente. Así tuvimos que pasar la acción de protección y ninguna de las dos instancias permitieron establecer la realidad del señor Azaz como vivía en la embajada. Se le cortó su derecho a la defensa, se cortaba inclusive las traducciones, no había una traducción eficiente y efectiva, y de esa manera se resolvió inadmitiendo a las naciones de protección. En octubre del 2018 ya habíamos anticipado que se estaba acelerando la terminación del asilo. ¿Por qué? El mismo Procurador General del Estado, el señor Íñigo Salvador, manifestó entre sus alocuciones que queremos dar por terminado de forma legal, forma legal digo comillas, el asilo. Entendíamos que la imposición unilateral del protocolo simplemente era generar una causal para terminar de forma legal el asilo. Inclusive ya después de los primeros meses hubo bastantes rumores y antes de no ser que terminó el asilo, nosotros nos percatamos de presentar un escrito indicándole a la Cancillería. Señor Canciller, ¿existe o no existe un procedimiento de terminación del asilo? Hasta el día de hoy no nos contesta. Luego indicaron de que solamente eran rumores y luego vino el desenlace. El 11 de abril dan por terminado y más que terminado, suspende la naturalización de Julian Assange. Jurídicamente no es la figura de la suspensión. Ojo. Primero tenía que haber hecho un acto de lesividad y luego recurrir a un tribunal contencioso administrativo del cual hasta la presente fecha no se ha instalado. Por lo tanto, jurídicamente el señor Assange sigue siendo ecuatoriano. Era una hoja de ruta perversa y cruel. Suspender la nacionalidad, eso es ilógico y por eso caímos en una vergüenza internacional. Yo le suspendo a usted tres horas la nacionalidad. Le suspendo una semana, le suspendo una hora. Es una terminación y una anulidad que debe ser pronunciada por un organismo jurisdiccional que hasta la presente fecha no existe. Ni siquiera nos notificaron. Ayer presentamos ya la petición de que nos exhiban por lo menos un procedimiento de determinación de la naturalización. Ojalá nos conteste. Ingresa la fuerza británica porque son policías británicos a territorio ecuatoriano. Le sacan a un ecuatoriano y le entregan a las autoridades británicas las imágenes que todos ustedes vieron. Ese mismo día se establece y se verifica que existía ya la petición de extradición hacia Estados Unidos una situación que Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano siempre negaban. Hace dos meses hubo cooperación judicial entre Estados Unidos y el Ecuador por una investigación por la supuesta filtración en donde está Chelsea Ammanin que fue condenado y luego fue indultado por el gobierno de Obama. Por lo tanto, ese mismo día fue condenado a doce meses de privación de libertad por un supuesto desacato en la bajada británica. La próxima semana tenemos ya la primera audiencia de extradición de Estados Unidos. Hasta la fecha y yo quiero en este último minuto decir hasta la fecha no ha sido posible contacto con la asistencia legal. Está aislado totalmente y es lo que nosotros veníamos diciendo. Una vez que se ha entregado va a ser objeto de tratos inhumanos crueles y degradantes de lo que el gobierno ecuatoriano dijo que no. El Reino Unido en los últimos años ha procedido a extraditar a sus con nacionales en 35 casos de Estados Unidos con condena de muerte. Por lo tanto, no se le cree al Reino Unido. Estados Unidos tampoco ha respetado el derecho a la vida. Bajo estas circunstancias ¿qué tenemos ahora? Tres escenarios. El primero, Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde activamos la medida cautelar que inicialmente fue negada y que tampoco la Comisión Interamericana respondió a las circunstancias. El segundo, Relatorios Especiales de Naciones Unidas Derechos de Privacidad Tortura Tratos Inhumanos Cuellos y Degradantes Y el tercero, la propuesta de demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recientemente, la ONU le condenó a Suecia y también al Reino Unido a reparar económicamente a señora Sáenz por 10 días de una privación de libertad ilegítima. Esas son las situaciones jurídicamente puede aseverar de que ha sido una situación compleja que inclusive la labor de espionaje y lo digo en palabras gruesas del gobierno ecuatoriano debe ser investigada no solamente en Madrid que ya está puesto una denuncia sino también en el Ecuador. Todas las imágenes que ustedes han visto en patineta que es el gran delito que ha cometido la señora Sáenz como salió de la embajada esas imágenes. Esas imágenes se vendieron en 3 millones de euros. 3 millones de euros y cuando nos dicen que cuesta 7 millones haberlo mantenido a la señora Sáenz nos preguntamos ¿el señor Sáenz comía tanto de lujo? ¿vivía en hospedaje de lujo? No. Se gastaba en espionaje y en compañías de seguridad que ahora extorsionaron a determinados periodistas que compraron esas imágenes y que le están siendo difundidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Carlos Pobeda. A continuación va a hablar María Isabel Ceballos en segundo lugar. Ella es una comunicadora de reconocida trayectoria a quien hemos visto actuar por muchísimos años en el periodismo de radio y televisión en varios importantes medios de comunicación públicos y privados en el país. Ella tiene 23 años de experiencia en asesoría de comunicación a autoridades nacionales y locales y gerencia empresarial en el campo. Es consultora en comunicación política estratégica y de crisis y experta en temas de muchos temas especializados en el área de comunicación. Sin más, dejo con ustedes a María Isabel. Muchísimas gracias Erika. Realmente no quiero dejar pasar la oportunidad de expresarles lo feliz que me siento de volver a la FAXO. Yo estuve en las aulas de la FAXO hace unos 18 años. Pude haber salido en el... Me gradué en el 2003. De hecho, de hecho, mis profesores fueron Erika, por acá está Paul, Raúl, también Honcada y Hernán estuvo en el tribunal de tesis que fue uno de los momentos más tensos de mi vida. Pero fue fantástico. Bueno, quise hacer esta presentación pensando precisamente en la edad de los estudiantes. Entonces, cuando yo tenía 17 años, que estaba en primer año, hubiese querido ver así como un lenguaje muy sencillo. Así que voy a despertar algunas emociones con el siguiente video en función de lo siguiente. El primer debate que me propusieron en primer año de la universidad fue ¿el periodismo es objetivo o no lo es? Y lideré el grupo de que sí era objetivo. Bueno, muchísimos de ustedes que están siendo formados en estas aulas de la escuela crítica de la comunicación que leen mucho, que no solamente observan con instrumentalismo la comunicación, aprender a manejar una máquina, sino a leer entre textos, podrán entender precisamente lo que les quiero decir a continuación con el siguiente video. Cuando hablamos un tratamiento de los más media, de un Julian Assange como hacker malcriadito, era lo que dijo Lenín Moreno, hacker malcriado, terrorista, cualquier cantidad de epítetos, estamos asistiendo a una comunicación hegemónica, a una discursividad impuesta, impositiva. Y por eso es lo que he querido traerles un pequeño trailer de la película de la dictadura perfecta, es mexicana, pero cualquier coincidencia con la realidad, es pura realidad. Vamos a verlo, si es que me permiten, por favor, hemos probado el audio muchas veces, espero que todo salga perfecto, me apagan un repito la exacta, muchas gracias. Alcemos un poquito el volumen. Mr. Embajador, it's a great honor to have you in Mexico. Mr. Embajador, we actually have many problems in Mexico. We are waiting to do all the dirty jobs not even the negros wanted to do. ¿Te enteraste de lo que pasó en el Palacio Nacional con el embajador? La verdad que la cagamos poniendo este cabrón en los pinos, pero ni modo, arréglalo. Ahora, aire, llegaron a nuestras oficinas estas imágenes exclusivas en la que se ve al gobernador Carmelo Vargas en uno de los más graves casos de corrupción de los últimos años. ¡Se sienten los dueños del país! ¿Cómo le vamos a hacer para salir de esta bronca y no quedarnos fuera de la carrera por la grande? Yo que usted me acercaba a los de la televisora y les pedía una tregua. Tiene usted mi futuro en sus manos. ¡Bienvenidos, muchachos! ¡Miren, compadre, son los que me van a ser presidentes! ¡Propongo exigir la renuncia inmediata del gobernador! ¡Amor, gobernador! ¡Amor, gobernador! Necesitamos encontrar una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Las niñas garzas están secuestradas. ¡Ayúdenme a encontrarlas! Estamos desesperados, por favor. Corte, corte. No te limpies las lágrimas. El gobernador Carmelo Vargas encabezó personalmente el operativo de búsqueda de las gemelas. ¡Sale! Vamos a buscar. Tengo algo que involucra su televisora con el gobernador Vargas. Ahora sí estamos en una bronca de verdad. ¿Qué pasó, señor presidente? Necesito que me des una mano. ¿Qué te parece? Se filtraron los contratos de aquí de la empresa. ¿Nos quieren chantajear? Nuestro México puede cambiar. ¡Aplausos! 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 Oye, una última cosa. ¿Qué pasó? ¿Quién te está cuidando de las corbatas? ¿Por? Va a ser retrato, cabrón. Te voy a mandar una así. Cuídese. Muchas gracias. Encendemos las luces. Les recomiendo que busquen esta película como otras que son muy interesantes para nuestra profesión y para observar precisamente los límites, los márgenes de la libertad de expresión. El caso Asancho nos dejó claros dos elementos. Hay temas que no puedes tocar y personas con las que no te debes meter. Y a nivel de nuestro país o de los pequeños ejercicios o medianos ejercicios de la comunicación alternativa, también nos topamos con estas dictaduras, con estas hegemonías y crear comunicación alternativa ciertamente contrahegemónico y en muchos de los casos kamikaz. Para Hernán, para Erika, para muchísimos de los que nos encontramos en una línea crítica, ha sido ciertamente una odisea a los últimos años de experimentar una serie de epítetos de agresiones incluso en la calle, de estigmatizaciones, precisamente por una postura que no obedece al estatus quo. La dictadura perfecta, como acabamos de ver, precisamente recrea lo que es una dictadura. cuando tú no sientes que estás en una dictadura simbólica o una hegemonía que ya realmente ha penetrado por tus poros, ¿verdad? Cuando tú empiezas a repetir un discurso y te aterra el decir algo contrario. Bueno, ¿cuán lejos está la ficción de la realidad? Porque esta es una parodia, pero también una apología a lo que pueden ser estos extremos de la libertad de expresión. Vamos un poquito más adelante, por favor, si me ayudan con la presentación. ¿Cuán lejos está la ficción de la realidad? ¿No es cierto? Por favor, apagamos la luz. Quizá algunos son muy chicos, pero han de haber oído de la Matrix. ¿Verdad? La película esta que es un clásico. Apagamos las luces, please. Yo tomé una frase precisamente que le dice Morpheus o Morfeo a Neo. Vamos a la siguiente, mi querida. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya. Si te interesaste por asistir a esta conferencia o este conversatorio, mira esto. Estás aquí porque sabes algo, aunque no lo puedes explicar, pero lo percibes así o así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está, esa sensación te ha traído hasta aquí. Vamos más adelante. Y cuando has leído, sabes de qué se trata. La metáfora de la Matrix la quiero aplicar para los medios. ¿Se acuerdan? La pastilla roja y la pastilla azul, si es que no han visto la Matrix, también les recomiendo para que podamos entender también esta analogía. Vamos a la siguiente. La pastilla azul, ¿no? En el caso de la Matrix, todo está bien. Los medios de comunicación son canales de información libre y objetiva. Los medios no necesitan reglas, pues eso sería censura. Informan de forma independiente e imparcial. La libertad de prensa es equivalente a la libertad de expresión. Vamos a la siguiente. La pastilla roja, en cambio, te hace caer en cuenta en que existen en efecto muchísimos defectos en el sistema de comunicación. Sobre todo la concentración de la información. Y miren ustedes, un bien tan valioso como la información, administrarla, privártela, decir qué es lo que te llega. Concentración en grandes y escasas corporaciones de comunicación. Y en Ecuador, el 90% de las frecuencias está en manos privadas. Resulta que la reforma a la ley orgánica de comunicación, la última liderada por la Secretaría de Comunicación, reduce del 33%, histórico porcentaje para medios públicos, a 10%. Les cuento que estamos en 12%. Por tanto, ese 2% podría comenzar por Pichincha Universal. ¿Verdad? De pronto, no han escuchado muchos, hay un apagón de la radio en donde hago las entrevistas mañana a mañana desde el 4 de abril y ya les voy a explicar un poquito más de eso. Pero, estamos acercándonos peligrosamente a una reducción incluso de ya el pequeño porcentaje que hay para medios públicos desde esta aprobación de reforma que por supuesto no pasó por los grandes medios de comunicación ni en debate y menos en anuncio. La jerarquía editorial para la edición de las noticias y esto sigue la pista del dinero. Levanta sospechas cuando hay un alto pautaje oficial relacionado con la buena prensa que tenga la autoridad. Por eso, por eso ustedes sabrán de qué manera se ha cubierto y respaldado toda la mala gestión de Mauricio Rodas en los medios de comunicación. Y bueno, pues, para mí que soy crítica del gobierno también de este gobierno. vamos en la siguiente diapositiva a recrear un poco de cómo vemos desde una visión crítica muchísimos de los grandes defectos de los medios de comunicación sin querer caer en la satanización. Ojo, los medios privados han tenido un papel histórico fundamental para descubrir corrupción, para hacer investigaciones a profundidad en otros gobiernos por ejemplo el rol que han cumplido los periodistas ha sido fundamental adelantándose incluso a la justicia. Ojo, no estoy hablando de que está bien una prensa justiciera, una prensa que condena, que ya sentencia, sino cuando la prensa cumple con este papel. Me voy rapidísimo porque se me acaba el tiempo. Vamos más adelante. Bueno, si es que estamos educados, integrados, estamos felices. Alfonso Espinosa de la Monteros es nuestro héroe. Vamos a celebrar estas hermosas portadas de vistazo. ¡Qué miedo! Dice, ¿no? Aquí está Putin. Y libertad de expresión para quiénes. Vamos más adelante. Libertad de expresión para quiénes. Rapidito, vamos con esto. Adelante. Ya. Bueno, esto es Jürgen Habermans. Algún rato revisen lo que significa el origen de la publicidad. Siempre está asociada a la propiedad. En Europa, el origen de la prensa pues nace con el capitalismo temprano, surge el intercambio mercantil, nacen bolsas de valores, el papel moneda, aparece una prensa por suscripción. Es decir, la prensa y la noticia nace como mercancía. Por tanto, es disruptivo todo lo que le seguirá más adelante. Vamos por el tiempo. Desde la perspectiva de la norma, los intereses de hombres privados pasan por constituirse en asuntos de interés común, en asuntos de interés público. Por tanto, la burguesía es el público. El liberalismo funda la separación entre lo público y lo privado, delimitando las fronteras desde una visión economicista, prohibiendo al Estado la intromisión en las libertades conseguidas por las revoluciones burguesas, la libertad de empresa, la libertad de expresión. Por tanto, nosotros, humildes mortales, no tenemos derecho a asistir a este derecho. Vamos adelante. Ya voy cerrando. ¿Qué pasa cuando los actores por fuera de la norma reclaman libertad de expresión? Esto es lo que pasa. La libertad de prensa y de información se identifica con la propiedad de los periódicos y de las televisiones o es una cosa distinta que debe estar por encima de ella en lugar de subordinarse a la misma, nos dice Luigi Ferraglioli. En nuestra sociedad pasa exactamente lo primero. La libertad de información, les dejo esta idea, incluye dos derechos distintos que no tienen nada que ver con la propiedad. Por un lado, la libertad de manifestación del pensamiento y el derecho a la información y por el otro, el derecho a la información de las audiencias, el derecho a recibir información veraz y lo menos manipulada posible. El primero es derecho individual, el otro colectivo. Este último derecho, nos hemos jugado en la radio Pichincha Universal por defender el derecho de las audiencias a recibir una información completa, verificada, contrastada, sin obedecer a intereses, a cooptaciones. Pero este es precisamente el desafío, la arrogancia con la que cree el gobierno no hemos actuado y por la cual nos quiere destruir, neutralizar. Ahora mismo acabo de asistir a la segunda audiencia buscando una acción de protección a favor de nuestras audiencias para la reapertura de la radio Pichincha Universal. A lo risible del ejemplo que ponía Carlos Poveda respecto del caso Juliana Sánchez con muchas mayores repercusiones, en nuestro caso también son risibles los argumentos de las dos jueces que se inhibieron de conocer la causa desecharon porque creen que son incompetentes para emitir acciones de protección de pronto. Entonces nos topamos con empleados, no con jueces, no con trabajadores de la función judicial que administren justicia sino todo lo contrario. Así que seguimos en esta lucha disruptiva y una comunicación contrahegemónica. Les animo a seguirla estimulando e incluirse en estas voces que pueden ser disidentes y mientras enarbolen la verdad y también una vida íntegra pues vayan con la frente en alto y sigan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a María Isabel por su exposición y también por compartir su experiencia. a continuación va a hablar Rodolfo Bueno él es profesor de la Escuela Politécnica y también de la Universidad Central él es matemático ha estudiado en la Unión Soviética y es el primer matemático ecuatoriano pero no solo es matemático sino también es novelista y escribe para el portal Rebelión así que les dejo en la palabra Rodolfo muchas gracias Erika muchas gracias a todos ustedes porque lo invitan a uno a un acto tan importante y trascendental diría yo para la historia política de este país verán observando al público que se encuentra aquí calculo yo que el 95% de ustedes no había nacido todavía en la época en que se desarrollan los hechos que les voy a tratar de narrar en pocas palabras transcurría la famosa guerra de Vietnam una de las guerras más desastrosas que ha sufrido la humanidad por darles un solo dato por darles un solo dato como que se pelea conmigo el micrófono sobre Vietnam se arrojaron más bombas que todas las bombas que se arrojaron en todos los frentes de batalla de la segunda guerra mundial en todos Asia África etcétera y Europa era una guerra cruel una guerra sanguinaria y cuando la guerra estaba en su pleno apogeo era el presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson que heredó la presidencia después del asesinato de Kennedy y digo yo en lo más crudo de la guerra apareció un analista de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de Norteamérica de nombre Daniel Ellsberg Daniel Ellsberg intenta publicar unos documentos que el Pentágono había calificado como top secret top secret tratando de hablar inglés o sea sumamente secreto y claro está el gobierno norteamericano logra que la prensa no publicite estos documentos del Pentágono que eran pues donde se demostraba que la guerra estaba basada en mentiras no solo al pueblo americano sino al Congreso de los Estados Unidos y a todo el mundo en ese momento cuando el gobierno americano logra detener la publicación de los documentos estos documentos top secret de Daniel Ellsberg la Corte Suprema de los Estados Unidos basada en la defensa de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que protege la libertad de expresión y la libertad de prensa autoriza que la prensa de Estados Unidos publique estos documentos bueno los documentos fueron de escándalo total o sea en esa época por eso digo por lo que pasó entonces yo era joven con de la edad de ustedes de los jóvenes que están aquí fue un escándalo mundial que que develaba la hipocresía y la mentira en la que se basaba esta guerra cruel e inhumana que se desató sobre el heroico pueblo de Vietnam resulta que existe un paralelismo claro que no hay un paralelismo exacto nunca pero diría yo hay bastante semejanza con el caso que ahora nos preocupa que es el caso que nos tiene aquí reunidos a todos que es el caso de Assange Assange no es el el que recaba esta información el que saca la saca un soldado de apellido Manning que es el que le entrega bueno cientos de miles de documentos sobre todas las atrocidades que han cometido fundamentalmente en Irak y en Afganistán documentos de la diplomacia americana donde mandan al cebo prácticamente a todos los a todos los gobiernos del mundo incluido el nuestro claro está documentos donde se muestra las atrocidades que se cometen en Guantánamo y documentos y una y un famoso video que yo se los recomiendo que lo vean que se llama algo así como asesinato colateral donde se ve como desde un helicóptero de los Estados Unidos se dispara contra periodistas pero no contra periodistas ecuatorianos o peruanos que somos periodistas digamos de bajo nivel no de periodistas de Reuters de una de las agencias más importantes del mundo y sobre la población desarmada de Irak asesinato cruel filmado y que pienso yo eso ya es mi opinión de que es una de las causas principales por las cuales se lo persigue actualmente a Sánchez porque ese documental es de una crueldad que estremece a cualquier ser humano de cualquier ideología derecha izquierda centro donde quiera no interesa de cualquier país es totalmente duro ver como cazan a la gente como que fueran peor que animales peor que animales yo les recomiendo que entren a internet y lo busquen y lo vean ustedes con sus propios ojos entonces en este caso ahora a a Sánchez que está haciendo que lo único que ha hecho es coger estos documentos que le envía el soldado Manning entregarlo a la prensa que lo publicita pero la prensa mundial o sea lo más elevado de la prensa el el New York Times el Washington Post el el toda la prensa del mundo para no mencionar no vaya a equivocarme de repente entonces luego de esta publicación comienza la persecución a él de qué se lo acusa no sé aquí está el abogado no sé de qué lo puede de qué crimen lo pueden acusar resulta que hay dos fiscales de Virginia que lo acusan de conspiración intento de conspiración para vulnerar la seguridad de las computadoras de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que resulta que el soldado Menin o Manin no sé cómo se pronuncia le dice bueno ahí tomando estos documentos todos esos cientos de miles de documentos etcétera y todo pero hay unos que son súper interesantes pero no tengo la clave para ingresar a la computadora ¿me la puedes conseguir? y Assange dice no te la conseguí o sea no es que no te la conseguí o sea no pude más o menos y eso es la acusación por la cual él puede ir en los Estados Unidos a cinco años de cárcel pero a lo cual se le va a añadir según se dice el cargo de espionaje con lo cual podría ir hasta la pena de muerte entonces así están las cosas desde este punto de vista paralelo ¿no? ¿cómo se trató el caso de el caso de Daniel Ellsberg y cómo se está tratando el caso de Assange porque Daniel Ellsberg finalmente él entregó los documentos él los consiguió Assange simplemente transmitió lo que le dieron y no solo eso sino que Daniel Ellsberg fue premiado por la prensa mundial con uno de los más altos premios que se dan en los Estados Unidos o sea a mí me llama la atención cómo se trata de manera tan diferente estos casos ¿no? o si no también cuando se habla de la libertad etcétera etcétera yo me acuerdo cuando era joven los escándalos que se hicieron respecto a la libertad que debía tener el escritor Pasternak un gran escritor un gran poeta uno de los mejores poetas de la lengua rusa Pasternak o el caso de Sorzenis que no que no es poeta pero que es escritor o el caso de de un político bueno de de un científico ruso que también fue un poco prohibido que lo lo cambiaron de ciudad etcétera es posible la misma gente que posteriormente recibió en la Casa Blanca a los que son ahora los terroristas más buscados del mundo los que acaban de poner las bombas en Sri Lanka en esa gente de allí o sea esa gente que fue recibida como héroe en la Casa Blanca que los llamaron luchadores de la libertad resulta que esa gente que con tanta pasión con tanta vemencia defendieron la libertad y yo también defiendo la libertad de Pasternak y de Sorzenis y de todos ellos porque finalmente son intelectuales son escritores son gente valiosa ¿no? que a lo mejor estuvieron un poco perseguidos un poco prohibidos no les permitieron publicar esto o el otro el caso por ejemplo de Pasternak es vergonzoso pero no es tema de esta conversación en todo caso esa misma gente que en esa época hizo tanto escándalo ahora guardan silencio no dicen nada de Assange que tiene la valentía y esto es lo que yo quiero recalcar la heroicidad de oponerse a los más grandes poderes del mundo actual porque como que el mundo se ha vuelto loco actualmente parece que amenazar amenazar con guerras amenazar con invasiones amenazar con sanciones amenazar ya terminé ya terminé totalmente amenazar con crímenes es lo más natural del mundo ya ya no a nadie le llama la atención que digan vamos a invadir Venezuela vamos después vamos a invadir Cuba y después vamos a invadir Nicaragua eso ya parece que fuera lo que pan del día pan del día lo leemos todos los días en la presa ya nadie le llama la atención y ustedes son futuros periodistas y deberían empaparse de lo que está viviendo el mundo porque estamos viviendo lo que yo diría es una realidad no no es una realidad es una fantasía un mundo de fantasía un mundo irreal lo que ustedes ven lo que nos dicen todo es cuento todo absurdo prácticamente un 99.99% es mentira es mi palabra muchas gracias Rodolfo y ahora vamos a pasar a nuestro último panelista Hernán Reyes conocido profesor de nuestra facultad Hernán sabemos pues que trabaja aquí en nuestra facultad también él es secretario general de Ciespal él presidió la sociedad ecuatoriana de estudios interdisciplinarios de la comunicación y ha sido miembro del consejo de regulación y desarrollo de la información y comunicación les dejo con Hernán muchas gracias primero por la invitación vamos a hacer todos los esfuerzos desde el lado de los profesores para que este tipo de eventos se multipliquen creo que es la única posibilidad de no solamente quedarnos encerrados en las aulas sino poder debatir discutir conocernos además entre quienes hacemos la facultad de comunicación social y sobre todo quizá tratar de ligar temas que por separado no nos explican mucho del mundo quiero hablarles fundamentalmente a pesar de que hay muchas aristas que tratar alrededor del caso Assange hay aristas vinculadas con el derecho derechos humanos derecho internacional hay aristas vinculadas con la política y la geopolítica mundial hay temas que tienen que ver con la tecnología yo me voy a concentrar fundamentalmente en hablar del periodismo y quisiera hablar sobre la verdad del periodismo y el derecho a la información a partir del caso Assange porque yo creo que tratar de vincular estos tres temas fundamentalmente ahora en un momento en un tiempo en que se ha dado inclusive de llamar por parte de algunos el tiempo de las fake news o para otros el tiempo del gran hermano es decir de la sociedad de la vigilancia el caso Assange es relevante en muchos sentidos primero voy a ligar el caso Assange con la idea de transparencia no solamente transparencia informativa sino transparencia social que es quizá uno de los valores más incuestionados en la sociedad contemporánea desde el punto de vista ético así como con el derecho inalienable que tenemos los ciudadanos a estar informados es decir a tener acceso a la información en especial a aquella información que es vital para nuestras vidas ahora en el Ecuador quiero contextualizar simplemente estos debates son más importantes todavía porque creo que estamos viviendo una época de enorme silenciamiento informativo con mis estudiantes yo doy la asignatura de epistemología estamos trabajando les pedí que haga un pequeño trabajo de investigación sobre el caso Assange y en clase yo voy a trabajar de mi lado haciendo un somero análisis de lo que ha significado al menos un periódico el más importante de Quito cuál fue la cobertura noticiosa que hizo diario El Comercio del caso Assange desde el primer día que apareció hasta me parece que es el sexto día cuando desapareció porque el caso Assange apareció y desapareció no sabemos ahora si no fuera por lo que el doctor Poveda o si no fuera por lo que nuestros otros compañeros de panel han indicado no sabemos absolutamente dónde está cómo está y qué le espera desapareció simplemente de la cobertura periodística desde ese punto de vista creo que es importante entender primero definir la sociedad que estamos viviendo en el 69 el Ministerio japonés de industrias y comercio utilizó por primera vez la palabra o el término sociedad de la información este término fue popularizado en los años 90 fines de los años 90 presenta por el conocido sociólogo Manuel Castells en su libro La Era de la Información libro de lectura obligatoria prácticamente para todos quienes quieren saber cómo funcionan las nuevas tecnologías de información y comunicación en nuestros días pero paralelamente a fines de los años 90 el año 98 este filósofo italiano Gianni Batimó escribe un libro que a mí me impactó mucho cuando lo leí en ese entonces lo leí muy prontamente de su traducción al español que se llama La Sociedad Transparente y en ese libro Batimó cuestiona la idea de que vivamos a partir de la información de la enorme potencialidad que se había desarrollado tecnológicamente para acceder a la información Batimó cuestiona la idea de que estamos viviendo la sociedad de la transparencia Batimó dice lo siguiente los medios de comunicación de masas desempeñan un papel determinante en el nacimiento de la sociedad postmoderna la llama él el incremento de estos medios no obstante no hace que la sociedad sea más transparente que esté más informada de sí misma más iluminada los más media intentan reproducir los sucesos en el tiempo real multiplicando su complejidad en vez de reducirla Batimó ya nos advierte nos advierte de una paradoja que estamos viviendo y que es la paradoja frente a la cual se está enfrentando el trabajo de Wikileaks el trabajo de otras organizaciones activistas o infoactivistas o tecnoactivistas y el propio trabajo de Julian Assange la paradoja es que a más información y a más comunicación más vigilancia más control más secretismo y por supuesto entendiendo este secretismo como lo explicó en un libro que escribe Julian Assange que está en línea que les sugiero que lean que se llama los cypherpunks no cybers sino cypherpunks la libertad y el futuro del internet que alude a como hay activistas ahora que defienden el derecho a la privacidad de nuestra información personal a través de lo que ellos denominan la criptografía es decir la necesidad de utilizar primero software libre para evitar el control de las grandes compañías como Google por ejemplo que a través de sus programas tienen nuestra información a su disposición y muchas de las veces la venden con fines comerciales y segundo para poder hacer lucha política en la sociedad hipervigilada en que vivimos si es que no se logran mecanismos eficaces de encriptar la información que nosotros estamos transmitiéndonos con todo el derecho que nos asiste como ciudadanos evidentemente vamos a sufrir lo que ellos llaman el efecto de ralentización es decir lentificar los procesos políticos y sociales por parte del poder para evitar la actuación oportuna de la gente para eso sirve el secretismo para eso los grandes poderes no nos dan la información voy a ponerles un caso concreto que está viviendo el Ecuador este mismo momento el día de ayer yo puse un tweet el tweet era cortito simplemente puse como tweet un texto que decía ya era hora ¿a qué me refería? me refería a una información que salió de que el ministerio de finanzas ecuatoriano va a publicar en su página web en su portal el acuerdo completo del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional yo dije ya era hora porque los ecuatorianos tenemos el derecho a saber en qué condiciones se firmó ese acuerdo y qué nos espera a nosotros como ciudadanos sin embargo en el propio tweet aparece una información de alguien que dice lo que está publicando el ministerio de finanzas en su portal es información pasada no es la información del acuerdo actual es simplemente información carente de interés no nos dice nada sobre las condiciones que nos está poniendo el fondo fíjense cómo ni siquiera teniendo información aparentemente transparentada nosotros podemos saber si esa información alude a un hecho de interés público y si esa información es verdadera en este caso es oportuna o es anacrónica con estos antecedentes a mí me parece que es necesario en las aulas universitarias ya que los medios masivos no lo quieren hacer hacerse varias preguntas ustedes que están estudiando comunicación están estudiando muchos para hacer periodismo primero a qué llamar información segundo es lo mismo poner datos a disposición o todos los datos que nos ponen a disposición pueden convertirse en conocimiento ya vemos que en el caso del FMI que les acabo de citar hay datos pero esos datos no nos sirven para saber la verdad completa tres que entraña exactamente esa clase de transparencia informativa nosotros ponemos nuestra información personal en las redes lo ponemos voluntariamente quien utiliza esa información que significa que nosotros transparentemos lo que somos para beneficios de otros como se mide el grado de opacidad en una sociedad lo contrario de transparencia es la opacidad pueden coexistir la opacidad y el control total tipo gran hermano es decir que solo un lado tenga la información valiosa como ahora la tiene el gobierno en secreto del acuerdo con el FMI y por el otro lado simplemente estemos expuestos a lo que ahora se ha dado en llamar las fake news es realista pedir una transparencia completa al Estado y sus organismos es posible e incluso deseable abolir el secreto en la política hasta donde se puede satisfacer esa demanda de la gente y una última sobre el caso Assange ustedes suponen que las filtraciones de Wikileaks son el mayor rito histórico hacia una mayor transparencia como afirman los que defienden a Wikileaks y a Assange o ponen en riesgo la seguridad de personas o la seguridad inclusive de políticas estatales en este caso sobre todo las norteamericanas cuando develan secretos quiero acortar tengo el tiempo muy corto primero quiero defender la hipótesis de que lo que está haciendo en contra de lo que dicen las versiones oficiales lo que está haciendo Julian Assange lo que está haciendo su organización Wikileaks es un periodismo pero es un periodismo distinto del periodismo tradicional al que nos habíamos acostumbrado ¿por qué es distinto? porque vivimos una sociedad distinta de cuando surgió el periodismo ¿y por qué digo que es periodismo? lo digo desde su función la función del periodismo es estoy citando en este caso a Cobas y a Rosenstel que son dos grandes padres del periodismo liberal para no decir que me estoy refiriendo a periodistas de la línea roja o periodistas comunistas son periodistas norteamericanos laureados y considerados los padres del periodismo liberal norteamericano la función del periodismo es informar es decir dar relevancia a un acontecimiento o hacer que la gente sea consciente de él mientras la función de la verdad es arrojar la luz sobre los hechos ocultos relacionar los hechos entre sí y esbozar una imagen de la realidad sobre la que puedan actuar los individuos Wikileaks está haciendo las dos cosas el buen periodismo el verdadero periodismo hace las dos cosas hace como decía Anna Haren coloca un reflector para iluminar aquellos temas y aquellos sucesos que realmente son de relevancia e interés público estas dos palabras que quienes efectuaron las maladadas reformas a la ley orgánica de comunicación las quitaron de un tajo de la ley orgánica de comunicación porque a ellos les parece que no es importante hablar de relevancia pública ni de interés social y con eso lo que están haciendo es avalar que el periodismo se convierta simplemente en info entretenimiento la farándula le importa a unos cuantos no le importa al país la farándula el mundo del fútbol le importa a unos cuantos cierto es no es un tema de interés nacional no es un tema de relevancia social y así podemos citar unos cuantos el momento en que se deja al libre mercado de ideas que es el libre mercado de la competencia comercial o mercantil de los grandes medios privados porque la contraparte los medios públicos como ya citó María Isabel están siendo acallados en estos momentos se acaba de cerrar un medio que se llama no sé si es diario banana creo que es es un medio alternativo banana banana republic república del banana perfecto pichincha está fuera del aire se cerró temporalmente Ecuador inmediato aunque logró volver al aire volver a la señal online se está despidiendo y se está achicando el alcance de los medios públicos como el telégrafo el medio público Ecuador TV y radio pública pública radio pública ¿cómo se llama? pública FM ahora no son sino voceros del gobierno es decir se está achicando la posibilidad de que conozcamos los temas que nos interesa a todos y desde ese punto de vista acusaciones que no son acusaciones racionales que como ya dijo el doctor se trata de falacias ad hominem cuando en una discusión que debería ser racional no se tiene la razón de su lado lo que se recurre es atacar al adversario esa es la falacia ad hominem una de varios tipos de falacia que hay se ha acusado de ser un terrorista informático a Julian Assange se le ha acusado de ser hasta un malcriado y un falto de modales se le ha acusado de ser un ingrato con la acogida que le dio con el asilo Ecuador y haciendo y un espía además y haciendo todo eso se ha borrado de un plumazo una larga tradición que tenía la política exterior ecuatoriana de respeto al derecho internacional y entre ellos respeto a los derechos humanos respeto al derecho al asilo y respeto al derecho a que se informe con propiedad a las personas dicho todo esto no tengo más tiempo quizá en los otros cinco minutos pueda ampliar un poco mi argumentación creo que es importante tomar una posición respecto al caso Assange sea cual fuera esta pero una posición informada y segunda cosa no vamos a conseguir bases racionales y argumentadas para tomar esa posición de lo que actualmente nos están diciendo los medios comerciales en el Ecuador por lo tanto y cierro con esto mi intervención eventos como estos son más que importantes para poder hacer que la universidad cumpla el rol y el papel que tiene asignado muchas gracias bueno muchas gracias Hernán pienso que todos nuestros panelistas nos han presentado eh y han reflexionado diría sobre el tema de la libertad de expresión a propósito del caso Assange creo que aquí se cumplió perfectamente el título de nuestro panel porque se ha si ha justamente se ha debatido sobre los problemas que tenemos en el Ecuador no solamente es del caso Assange sino otros ahorita vamos a abrir entonces un foro de de preguntas del público van a pasar no hay más van a van van aquí a a presentarnos unas preguntas no sé para quién es esta pregunta ya bueno aquí tal vez esta sería para el doctor y esta otra pregunta bueno la pregunta es qué se sabe sobre la detención de Olavini apenas han trascendido cargos o pruebas no sé tal vez doctor usted puede contestar bueno no no soy abogado de Olavini pero hay una situación que también me permito también denunciar una respuesta de parte del estado totalmente desmesurada totalmente arbitraria y que afecta derechos humanos ahora a Olavini se le detiene por supuestamente colaborar con Wikileaks y ser amigo de Julian Assange no hay otro tipo de medio probatorio la incautación de evidencias que dice la fiscalía se refiere a determinados pendrives porque él es productor de software libre es decir que él está privado de libertad por su actividad y por su amistad con Julian Assange no hay otro medio de hecho se va a revisar también en apelación la privación de libertad arbitraria y esto no solamente pasa con Olavini también activistas que están relacionados inclusive con la madre de Julian Assange están siendo investigados y hay un despliegue bastante inusual de interceptación de llamadas y seguimientos yo les puedo conversar que la anterior semana me senté ante el fiscal que lleva la causa de Patiño independientemente de la situación política y le pregunté que no era necesario que me intercepte el teléfono ni tampoco me haga seguimientos que me pregunte el fiscal se sonrojó no pudo responder a mi pregunta y le dije conste que me he sentado aquí no quiero que el día de mañana me pida una detención provisional y esto está en aumento es muy peligroso existe también y esto es una práctica sistemática el cierre de medios de comunicación que ya refirió Isabel y también Hernán y obviamente esto viene en aumento a tal punto de que ahora se abre de inestabilidad del gobierno cuando se quiere atribuir a determinados aspectos que vienen también de futuro y por eso le decía algo porque el tiempo es muy corto esta labor de espionaje que el algoritmo ecuatoriano le estaba haciendo a Sáenz que ojalá la fiscal general investigue no es posible que deje de lado porque hay temas muy graves en ese espionaje y uno de los temas más graves algo advertía Hernán es precisamente la negociación que hizo con el gobierno de Trump y la entrega de Assange hay documentos y testimonios que aseveran y justifican tal aspecto ojalá la fiscal general también esté entusiasmada por saber la verdad de estos hechos muchas gracias hay una segunda pregunta que dice ¿en qué beneficia al Ecuador la nacionalización y el asilo de Assange y qué es un debate imagino que se refiere al debate en torno a ese tema tal vez el doctor también pueda responder esa pregunta no sé si hay otras preguntas ya disculpen voy a leer algunas que para Hernán y María Isabel para Hernán y María Isabel para Hernán Hernán y María Isabel les doy por favor si este el doctor Poveda Hernán Hernán doctor Poveda este es este no dice nada Hernán está lleno de preguntas doctor Poveda y aquí hay una pregunta que no tiene destinatario bueno aquí tal vez podría hacer una pregunta que les hacemos a todos los panelistas ¿por qué Julián Assange es considerado de manera internacional como un hacker quien contesta quien contesta tú quien contesta usted como quieras este a ver ya lo dijo Rodolfo también y Hernán hay determinados prejuicios y obviamente yo no soy periodista pero como se llega a la verdad de los hechos a él se lo acusado inclusive tal vez por su formación profesional que es matemático también sabe de situaciones informáticas pero en ningún momento él ha hackeado información sino que en el caso de Chesea Manning eso quiero advertir fue entregada esa información ese primer caso es conspiración pero vienen cuatro casos más Rodolfo y van y van a venir inclusive el tema de las elecciones de Estados Unidos donde el fiscal Mueller ya archivó también y vienen otros casos más para asegurar la permanencia de Assange en Estados Unidos y la imposición de una pena por lo tanto ese es un prejuicio que lamentablemente los compañeros comunicadores y periodistas siguen manteniendo es que complejo llegar a entrevistas cuando te dicen y que dice el hacker y no se entienden que es un periodista es un comunicador Laureado también les debo comentar que la anterior semana en Estocolmo recibió un premio mundial de periodismo y recibió la premio Nobel de la paz obviamente él está aislado y también esto nos pone en debate cómo utilizarnos cables de Wikileaks los medios que tú dices Hernán y ahora son los primeros que afectan inclusive y establecen este tipo de prejuicios yo creo que frente a ese poder del estado que desinforma y que ya creo que es evidente hay formas también de contrarrestar y Wikileaks y Assange han sido íconos en esta situación por lo tanto acusar de una labor inclusive de espionaje y esto también quiero decir un minutito cuando se retira el asilo se estableció nueve razones y luego la siguiente semana aumentó una décima el presidente Moreno dijo que es que tenía en su habitación todo un instrumento y un aparataje de espionaje hasta el pobre Gato que se llama James la acusaron de espía bueno este él es él tiene formación de periodista y fue del consejo editorial de Wikileaks o sea una persona que trabaja en un periódico en una prensa tan importante como Lucia Today es periodista no puede ser que escriba Lucia Today y no lo sea procedamos entonces antes que se vaya antes que se vaya siéntese por favor yo le voy a responder la pregunta parece que usted no me escuchó la intervención a ver verán en mi intervención lo que yo lo que yo intenté argumentar es que lo que hace el señor Assange y lo que hace la organización Wikileaks es periodismo si que es hacer periodismo hacer periodismo es buscar la verdad no sé usted que título tiene estudiante de de comunicación perfecto muy bien la función fundamental de los periodistas es buscar la verdad hay una serie de enfoques para ver cómo se busca la verdad hay un enfoque tradicional del periodismo estoy respondiendo de paso a una de las preguntas que me hicieron que es el enfoque tradicional que habla de la objetividad en el periodismo muchos periodistas aquí se llenan la boca diciendo que son objetivos son imparciales son neutrales esos están ubicados precisamente en esa vertiente tradicional del periodismo pero definitivamente el periodismo no ha renunciado a buscar la verdad aunque ahora ya se sabe que tampoco puede renunciar a la parte subjetiva en esa búsqueda de la verdad eso es lo que ha estado haciendo desde hace un montón de años Wikileaks y Assange pero segunda cosa hay verdades y verdades esta es la verdad informativa la del periodismo ustedes le deben estar enseñando en las aulas precisamente aquello pero hay otra verdad todavía más importante que es la verdad sobre la realidad que es la verdad epistémica llamémoslo así y Wikileaks en la era actual la era de la información la era de las redes sociales la era del control y la vigilancia también está haciendo precisamente lo que debe hacer el periodismo y me voy a explicar para responder la pregunta las fuentes que utiliza Wikileaks son fuentes verificadas tiene un equipo de periodistas Wikileaks para verificar la información Wikileaks inclusive toma un cuidado adicional envían esos periodistas de Wikileaks envían esa información los cables a medios de prestigio que ellos seleccionan en todo el mundo nadie podría dudar me imagino que usted tampoco de la legitimidad de la credibilidad que tienen periódicos como el New York Times que tienen periódicos como The Guardian en Inglaterra que tienen periódicos como El País que tienen periódicos alemanes etcétera etcétera y son esos medios los que después de una segunda comprobación y un segundo filtro sacan o deberían sacar la información que es la única diferencia que tiene Wikileaks con el periodismo tradicional o que tiene Assange con el periodismo tradicional que ahora tienen la posibilidad tecnológica que no podían tener los periodistas tradicionales de poder utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación para poner a disposición de la gente con esos filtros que le acabo de decir la información que se tiene respóndame ¿es eso periodismo o no? Sí perfecto gracias ¿qué función que función permítame responder a otras preguntas ¿qué función juega el patriotismo en las noticias sobre Assange? ¿qué función juega el patriotismo? yo quisiera quizá no hablar de patriotismo quisiera hablar quizá de posturas nacionalistas el nacionalismo o el patrioterismo como le llamo yo porque creo que el patriotismo es una postura que deberíamos tener todos ser patriotas pero no patrioteros ser patriotero es aquel que recurre a la imagen a la metáfora de la patria para tratar de sacar adelante su posición creo que las noticias y creo que la versión oficial sobre el caso Assange ha abusado de la idea de patriotismo la primera pregunta que se hizo que es una pregunta que no la entendí muy bien y ahora la entiendo en este nuevo contexto ¿qué gana el Ecuador con el caso Assange? que es una pregunta de claro corte patriotero ¿qué gana el Ecuador con el caso Assange? si tuviéramos acá un experto en derecho internacional el experto en derecho internacional nos diría dos cosas nos diría primero hay dos enfoques predominantes para entender el derecho internacional el un enfoque es el enfoque realista el enfoque realista o el enfoque pragmático lo que dice es ustedes son un país chico ustedes son un país que es un punto en el mundo no tienen ninguna incidencia sometanse a los dictámenes de los países grandes y así van a sobrevivir van a sobrevivir a la cola van a sobrevivir debajo del zapato pero van a sobrevivir este enfoque realista ha predominado durante mucho tiempo en la geopolítica mundial es el enfoque que justifica y legitima la postura por ejemplo de las grandes potencias pero hay otro enfoque un enfoque que es respetuoso del derecho internacional un enfoque que busca mayor justicia en la relación entre los países grandes y pequeños y un enfoque que apunta a una mayor simetría a nivel global entre las distintas naciones a partir de ese segundo enfoque existe una cosa que se llama principios y existen principios de carácter universal los derechos humanos pertenecen a este discurso de los principios de carácter universal que han sido desconocidos en el caso Assange entonces no me vengan acá a querer oponer porque se puede hacer y se debería hacer en las dos universitarias un análisis de discurso oponiendo el patrioterismo que está presente en mucho del discurso oficial con el tema de la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional en esta segunda vertiente tercero que hacer frente a la persecución política que hace el gobierno para censurar si que hacer yo les había dicho en intervención que los cyberpunks los activistas de esta línea lo que hacen es tratar de desarrollar sus propias herramientas informáticas en este caso criptográficas encriptar su información ¿para qué? para poderla difundir sin que otros la conozcan y sin que sea utilizada por los grandes poderes en contra de ellos mismos la censura se puede enfrentar a través de la utilización de medidas de salvaguarda para evitar que otros se ruben nuestra información privada que puede tener un enorme valor en la lucha política contra este sistema segunda cosa tratar de buscar medios alternativos para poder expresarse libremente es decir ejercer el derecho a la libre expresión y ahora así como la comunicación también permite el nacimiento del gran hermano y de la vigilancia total así también las nuevas tecnologías de información y comunicación permiten y potencian abrir múltiples líneas de trabajo en medios alternativos en medios digitales en medios virtuales yo mismo en el transcurso de los últimos dos años con un puñado de amigos entre los cuales me aprecio de tener a María Isabel también quien está acá a mi lado fundamos y creamos y difundimos y se han seguido ampliando dos medios digitales que efectivamente han intentado hacer periodismo informativo y periodismo de opinión entonces las alternativas están ahí la otra alternativa que espero que no esté en la mente de ninguno de ustedes es simplemente resignarse a seguir consumiendo lo que los medios masivos nos van dando y no hacer por cuenta propia nada al respecto y la última ¿cuál es la ruptura entre periodismo tradicional y Wikileaks? eso que ahora ya no vivimos en el siglo XIX ahora ya no vivimos en la primera mitad del siglo XX ni siquiera hasta la década de los 80 ahora vivimos la sociedad de red por eso ahora el periodismo debería convertirse y Wikileaks apunta en esa dirección al cuarto poder en red como es el título del libro de Víctor San Pedro que les invito a leer un libro me hago una comercial también un libro publicado entre Icaria y Ciespal donde efectivamente se aborda mucho más a profundidad el tema que yo he abordado ligeramente hoy día gracias verán señores estudiantes y presentes aquí hay un elemento que quiero recalcar yo no hay una pizca de mentira en información entregada por Assange todo el ciento por ciento de la información dada por él es verdadera por lo tanto derrotar a Assange significa derrotar a la verdad significa derrotar a nuestra libertad de conocer la verdad porque si él hubiera mentido en algo podrían acusarlo de mentirosos pero no el ciento por ciento de la información entregada por Assange es verídica y eso es lo que hay que recalcar a todo nivel gracias María Isabel no yo solo dos minutos porque imagínense ya se ha dicho maravillas y suscribo absolutamente lo que Hernán ha explicado con tanta solvencia pero de mi parte quisiera decirles que el caso Assange el asedio a los medios disruptivos alternativos y que responden a las audiencias nos quiere enviar un mensaje tengan miedo tengan mucho miedo y yo les digo rompanlo porque el momento en que conozcan de la fuerza de todos nosotros son ellos los que van a temblar atrévanse a hacer preguntas atrévanse a preguntar por qué Jaime Neboda es parte del 2% más rico de la población habiendo pasado toda su vida por la política atrévanse a dejar esas preguntas atrévanse a incomodar de eso se trata nuestra presencia como comunicadores ¿verdad? alternativos muchísimas gracias de asimilar ¿tienes una pregunta? ¿por favor? si hay un poco atrasado si por la ciudad por favor si te permite gracias 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 yo primero con mi edad quisiera ser formales en el año 1984 a los 3 meses que al primer con él yo quiero esconder la duró 5 años de Guayaquil y eso está ocurriendo porque quien está gobernando es Jaime Neboda eso es indiscutible y a Radio Pichincha eminentemente le clasuran primero Gama TV que debe millones y nunca le han clasurado a Gama TV incluso están impagos por varios meses los periodistas que trabajan para Gama TV y se inventan una deuda no contraída por Radio Pichincha simplemente para callarle porque porque es el único medio en Pichincha y que llega a varias provincias que permite que el pueblo intervenga en ese programa La Oreja esa es la realidad que estamos viviendo mi pregunta a los 3 periodistas que investigan pienso que deben conocer al respecto en los medios que nos permiten conocer porque hay un cerco mediático en las redes en Whatsapp en Facebook corre una noticia de que el gobierno no tiene liquidez y que ha necesitado emitir bonos por 800 millones de dólares y que han sido comprados por el banco de Pichincha de Fidel Egas y por el banco de Guayaquil de Guillermo Lazo bonos que impuestos a la bolsa venderán comprarán al 70% y después venderán al 100% como en el feriado bancario adquiriendo una ganancia de 240 millones en menos de dos meses quisiera saber a los señores periodistas si conocen algo al respecto gracias Desconozco el particular pero voy a averiguar le parece y si como veo que nos sigue en Pichincha Universal vamos a darle seguimiento al tema sin duda están pasando muchísimas cosas de las cuales no nos enteramos pero en efecto por eso es que los medios que informen la verdad completa no solamente que tienen el derecho a existir sino que son necesarios son imprescindibles acá nos ha pasado otra pregunta entre tantas situaciones de conflicto en la actualidad de Ecuador atravesado por la libertad de expresión y las condiciones del FMI por qué sucede un episodio de pasividad en la sociedad bueno más o menos de esto iba la presentación del día de hoy mía para contextualizar más lo que es el Ecuador y cómo está asociada la propiedad a la libertad o a la palabra en virtud de que hay un monopolio de la información claro es muy probable que solo una parte de la información llegue a una sociedad que lo que hace es repetir no reflexionar no indagar no profundizar y por supuesto hay elementos discursivos que apuntan estratégicamente a neutralizar audiencias uno de los a ver de las tácticas que se ha utilizado es tachar a todo lo que se mueva en contra del gobierno como correísta y por tanto estigmatizar y asociar enfermizamente la palabra de los seguidores del anterior gobierno a corrupción o o algo negativo verdad por tanto creería que la gente ha entrado en una espiral del silencio no sé cuántos conocen la teoría de la espiral del silencio de Elizabeth Noel Neumann en donde precisamente el miedo al aislamiento el miedo a no el miedo a no estar dentro del redil es precisamente el que inhibe de expresarse de pensar y mejor para evitar la actitud kamikaze reproducimos el modelo hegemónico esa es la pasividad esa es la anomia aparte la anomia la falta de norma la ausencia de autoridad esa resignación esa esa forma ya tan enfermiza de desentenderse de los problemas que me están tocando a mí es es realmente la que más preocupa y que ha llegado a calar precisamente es la gran diferencia y la neutralización que ha tomado cuerpo en nuestra sociedad eso diría que muy bien vamos a pasar a que el doctor poder conteste las preguntas la pregunta dice cómo ha afectado el tratamiento mediático a la defensa de Julian Osage utilizando la palabra que ustedes siempre utilizan en el método reserva de fuente me informaban que después de que el presidente Moreno diera ya su informe de terminación de asilo el jueves 11 de abril inmediatamente subieron al palacio y le felicitaron la asociación de medios de comunicación y periodistas y eso demuestra cómo evidentemente no solamente es una situación circunstancial sino que creemos que hay una situación y una hoja de ruta muy bien elaborada por eso la invisibilización de este tema precisamente el 11 de abril dimos una rueda de prensa general y la sorpresa fue que en los medios tradicionales nunca apareció la noticia de cuál era nuestra respuesta que inclusive fuimos impedidos de ingresar a la asamblea nacional escucharle las mentiras de Valencia y luego también fuimos desalojados de la asamblea eso tampoco se cubrió y hasta qué punto y aquí me voy a referir a Antoine Carapón en su libro Juez y Democracia en donde habla de juicios paralelos tanto en la acción de protección que presentamos por la imposición de protocolo uno de los medios probatorios de oficio por cierto que implementó la jueza y luego el tribunal fue recortes de prensa sacados de la web que ni la procuraduría ni la cancillería y tampoco la defensa habíamos aportado en las acciones de protección hay el jurado y la novia curia que se puede aportar de forma oficiosa pero nos llamaba la atención por qué sacaban precisamente de estos medios tradicionales y en donde daban por hecho informaciones como el tema del hacker como el tema que se había gastado 7 millones de dólares y que vivía en un palacio esos son los juicios paralelos en donde el tema mediático presiona la independencia judicial y yo quiero referirme porque se hizo una carta abierta cuando la jueza Benítez que es una jueza de la TACO a quien conozco perfectamente no ordenó la detención provisional de Patiño vean ustedes como se refiere Carlos Vera que inclusive deberían enjuiciarlo por complicidad que se debería investigar por lavado de activos y ese eco se hace en la fiscal general que va a investigar a la jueza por lo tanto el tema de justicia no se discute en los tribunales se discute y se dispone en los medios escúchale a Gonzalo Rosero me gusta decir las cosas de bordo de afrontar cuando dice el presidente me hizo caso o vamos a felicitarle al canciller hombre patriota cuando Ana Galarza también asambleísta manifestaba determinadas situaciones de corrupción y le felicitaba pero cuando se le ocurrió investigar por actos de corrupción no dijeron nada y un tema mucho más complejo nos habían enseñado que los medios las más media eran un cuarto poder yo creo que es el primer poder porque si Lenín Moreno sale de la presidencia quien asume precisamente es un representante de los medios Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que libera Julio César Trujillo y por eso es el silencio que interpreten también está presente en los medios y Julio César Trujillo promociona un equipo de distinguidos notables en donde también están periodistas de estos medios por lo tanto vemos el entramado mediático que hay que ya no es un contrapoder que es un poder y que las decisiones se van tomando desde estos medios ahora también la pregunta que me hacen dice si pudo hacer algo antes de llegar al fatal desenlace gracias por esta oportunidad el 11 de abril a las 4 05 de la mañana recibí la llamada del secretario de Julian James Holmes que era una persona muy cercana a él en donde me dijo mira sabes que le acaban de arrestar a Sánchez las fuerzas británicas entraron le sacaron por la fuerza y le van a matar y le dije tienes el documento de notificación no tenía y le sacaron por la fuerza lo que todos vimos frente a eso por ventaja por ventaja nosotros habíamos activado una semana antes el sábado anterior del 11 de abril la medida cautelar ante el sistema interamericano el sistema interamericano nos queda debiendo porque nosotros presentamos de forma oportuna de que esto iba a ocurrir porque inclusive el último comunicado no soy brujo ni tampoco pretendo serlo el comunicado del viernes anterior del 11 de abril diagramaba precisamente la resolución de terminación de asilo si ustedes leen el comunicado en donde el gobierno ecuatoriano contesta la preocupación nuestra es exactamente la decisión frente a eso de forma inmediata el sábado presentamos antes del 11 de abril la medida cautelar ahora está nuevamente en la comisión interamericana nos preocupa esos cabildeos que se dan con Almagro la secretaría ejecutiva la visita a la OEA porque no son visitas protocolares son situaciones que también ya se van argumentando para esperamos que no sea esperamos que no sea que se establezca ya una decisión de la comisión interamericana nuevamente negándonos pero aquí hay un tema que no se ha dicho Bélgica podría entrar al tema ¿por qué motivo? las reglas de Dublín que son reglas muy especiales permite que en el primer ingreso el primer estado que permanezca esta persona que está en grave riesgo su vida pueda activar el asilo es decir que nuevamente nos confrontaríamos ya a un asilo pero en el nivel europeo ya no en el nivel latinoamericano y que uno de los países sea Bélgico o Francia reclame a Sainz yo creo que Reino Unido y Estados Unidos se la debe ver un poquito más complejo como decía Hernán en el tema geopolítico porque si no nos van a acusar de que al Ecuador le vemos pequeño no no ya a nivel europeo interviene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interviene la Corte Internacional de Justicia pero siempre va a quedar como un grave precedente lo que hizo el Ecuador la opinión consultiva la 025 2018 que pidió el estado ecuatoriano decía que antes de la terminación del asilo debía establecerse una entrevista previa si el que tenía que entrevistar al embajador le decía mire qué riesgo tiene de inminencia el embajador sale muy campante de una cadena internacional a decir yo si le dije que salga eso no es la entrevista era imposición era salir inmediata de ahí también transgrede la opinión consultiva no quiero imaginarme que en algún momento exista una indemnización y no quiero hablar porque también se tergiversa ¿no? ahora sale que los abogados hemos cobrado dos millones de dólares los abogados hemos cobrado un solo centavo lo hacemos con convicción profunda de derechos humanos y sobre la libertad de expresión no me imagino que en algún momento una corte europea nos indemnice solamente por los días que estuvo privada de libertad fueron mil millones de dólares aquí se le trató como un presidiario porque no se ha dicho eso se intervino su correspondencia privada es más la denuncia que se hizo al relator de privacidad que luego Moreno salió a decir que él denunciaba fue puesta antes por Assange ¿por qué? porque se le intervino su correspondencia privada cuando había feriados en el Ecuador él no recibía comida porque se cerraba la embajada se le quitó la cama dormía en el suelo en un estado absoluto de mendicidad salió él no tenía acceso a atención médica especializada se le trató incluso decir que tenía una afectación de carácter mental no la tiene es una persona muy fuerte mentalmente avejentado sí tenía determinados traumas y un grado de hostilidad exacerbante exacerbante abrían las puertas a medianoche y les invitaban a los policías británicos que ingresen él ni siquiera podía conciliar el sueño no tenía acceso a internet lo que decía Hernán el gobierno pero si le dimos nosotros la clave para el internet pero si es un internet obviamente que va a filtrar información como puede utilizar un periodista imposible y llegó a tal punto la hostilidad que inclusive el cambio de embajador ya en diciembre fue precisamente con el mandato claro de generar este tipo de situaciones y que él pueda salir por sus propios medios el embajador valenciano el 11 de abril dijo que le acompañaron a salir de la embajada mentira todos vimos como salió Julian Assange si por la fuerza y esto es algo grave porque a un ecuatoriano porque sigue siendo ecuatoriano Assange se le se le obligó a salir de la embajada se le entregó a un tercer estado y podría ir a un estado donde haya pena de muerte eso prohíbe de la constitución y más grave aún ya cuando le condenan estos 12 meses de privación de libertad no hubo asistencia consular otra violación grave porque así no les guste sigue siendo ecuatoriano y el gobierno ecuatoriano tenía que haber dado asistencia consular como si le hace el gobierno australiano otra transgresión por lo tanto todas estas transgresiones que yo les voy manifestando van a analizarse próximamente no solamente en Comisión Interamericana que esperamos esperamos que esté a la altura de las circunstancias sino también por los relatores especiales de Naciones Unidas y finalmente por el Tribunal Europeo de Hechos Humanos y nos vamos a encontrar con otro entramado porque claro los agoradores del desastre dicen que esto ya está terminado por Ecuador no recién empieza y recién empieza porque el litigio vamos a seguir porque frente a la próxima semana la audiencia de tradición hay recursos hay instancias y donde ingrese Bélgico Francia la situación va a ser mucho más compleja y lo que es avergonzante aquí hay titulares cuatro pelagatos me gusta decir las cosas como son que ahora dicen no deben extraditarle a Sanz pero si antes pedían hasta la pena de muerte para Sanz ahora no dicen por qué porque se dieron un tiro en la nuca lo que decía Rodolfo el tema de tradición por la posible filtración de la información que dio Chesea Manning afecta a la primera enmienda de Estados Unidos y afecta a todos los periodistas sean progresistas sean tradicionales en alternativos afectó a todos por lo tanto ahora se están detractando de esa situación la última pregunta si es que hay un UFED internacional sí hay un UFED al menos cinco equipos legales que estamos comprometidos con la defensa legal de Julian Assange y queremos lo posible para que se respete su vida porque simplemente no es de que le apliquen la condena capital porque también puede aplicarse la condena perpetua o simplemente le damos 100 años y no pasa nada por lo tanto seguimos comprometidos con la defensa de derechos humanos y ahora precisamente ayer para que vean que el tratamiento como es ayer me acerqué a Cancillería a pedir al menos peticiones una de ellas que le devuelvan los bienes de Assange está clausurada la embajada su madre Christine quiere por lo menos recolectar los bienes personales de Assange no le dejan y apenas ingresaba a los huelgas de seguridad nuevamente me acompañaron ya estoy muy acompañado con los huelgas no somos terroristas somos defensoras de derechos humanos muchas gracias la última pregunta ya contestó la última pregunta que le hicieron a Hernán ya contestó con estas palabras del doctor Poveda vamos a terminar este foro son ya casi las siete y media y pues creo que hemos tenido una muy productiva y provechosa discusión sobre el tema gracias agradecemos la participación de Erika Silva Charbet ecuatoriana cientista social y docente de la FAXO quien nos ha aportado en este evento como moderadora también fue ex ministra de cultura del Ecuador agradecemos